Vamos a empezar con una pequeña dinámica en esta noche. Entonces quiero que usted piense por un momento, usted se va a imaginar que usted es miembro de una junta directiva, usted es una persona muy importante y como parte de la junta directiva de una gran multinacional, todos los miembros de ese equipo directivo le han delegado a usted la responsabilidad de encontrar el presidente que va a liderar la compañía por los próximos cinco años. ¿Está claro? Entonces usted es una persona muy importante, hace parte de la junta directiva de una compañía multinacional y a usted se le ha delegado la búsqueda del nuevo presidente, el que va a dirigir los próximos cinco años esa empresa tan importante. Entonces el área de recursos humanos lo va a buscar a su oficina y le dice, bueno, necesitamos que usted nos diga el perfil de la persona que va a ocupar esa vacante. ¿Está claro? Entonces necesitamos buscar el presidente de la compañía. ¿Qué le diría a usted al de recursos humanos? A ver, ¿quién quiere aportarnos algo en esta noche? Ayúdenos a escoger a ese presidente. ¿Ese hombre se va a ganar 30 millones de pesos al mes? ¿Es una persona que va a trabajar en cinco países diferentes de Latinoamérica? A ver, a ver, ¿algún miembro de la junta directiva que nos dé una idea? Por acá adelante, a ver amigo, acá adelante. Ya viene, ya viene, ya viene, cálmate un momentico. Esta junta directiva es a... Eso, para que todos te puedan escuchar. Gracias, estimada miembro de la junta directiva. ¿Cuál sería el perfil de ese presidente? Necesito una persona honesta y confiable. Honesta, confiable. Listo, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más le pedirían a usted en la hoja de vida a esa persona? Lealtad. Están muy espirituales aquí hoy. Lealtad. Que sea una persona proba. Probo. Probo. Y para los que no hemos llegado a ese nivel de entendimiento, explícanos qué es probo, por favor. Probo es una persona capaz, una persona inteligente y responsable. Gracias. Entonces, capaz, inteligente. Por acá dijeron algo que supiera hablar qué? ¿Quién dijo que hablara inglés o bilingüe? Tú dijiste, por acá dijeron, bilingüe. Bien, entonces, que sea bilingüe. Allá atrás, que tenga experiencia en ese tipo de área, en ese tipo de empresa, en el sector, que sea una persona capacitada, que tenga experiencia, que hable otro idioma, que demuestre un conocimiento. Ahora, en la Biblia, tenemos un pasaje en donde se desarrolla un proceso de selección. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Quién, quién? Ah, ya, perdón, señor Leandro. Que fuera disciplinado. Disciplinado. Porque yo sé que eso es importante porque a veces me falta a mí cuando soy disciplinado, consigo muchas cosas. Que le ayuda a la junta directiva con disciplina porque... Ok, muy bien, súper, gracias. Entonces, en la Biblia, tenemos un proceso de selección. Hay un cargo que está vacante. Salió en el periódico de Israel y decía, se busca un rey. Veamos cómo fue el proceso de selección, ¿le parece? Para que aprendamos cómo lo hace Dios. Nosotros ya nos dimos cuenta que buscamos lealtad, honestidad, que sea capacitado, que hable otro idioma, que tenga experiencia en este tipo de empresas. Pero, ¿cómo es la manera de Dios? Entonces, vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que hace el Señor, cómo es que hace el proceso de selección. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 6. La palabra de Dios dice lo siguiente. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Ahora hay que entender que el que estaba ocupando el cargo de presidente, o en este caso de rey, era Saúl. Y Saúl había cometido unos errores que la junta directiva, que era encabezada por Dios, le había dicho que hiciera y él no lo hizo. Entonces, por causa de su falta de obediencia, lo estaban sacando del cargo. Entonces, el Señor dice, lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Y el Señor le dice, lleva contigo una novilla y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le ordenó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa? Le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. ¿Cuándo llegaron? Vea cómo es el criterio de selección del hombre. Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Ahora, centrémonos por un momento ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaban buscando al candidato que iba a reemplazar al antiguo rey. ¿Cuál fue el criterio de selección que usó Samuel? Aquí no lo dice. Samuel pensó y dijo, este es el ungido del Señor. Ahora, ¿por qué pensó que este era el ungido del Señor? Porque cuando él vio a Eliab entrar, lo vio con las características que muchos de nosotros usamos para escoger a una persona. Que son las características externas. Lo que es, lo que sabe, la experiencia, los idiomas. En este caso, Eliab impresionaba porque era un hombre alto, era un hombre fornido, era un hombre que tenía experiencia en la guerra. Y Samuel tenía una concepción muy particular del rey porque ya había un prototipo. Nosotros, muchas veces a la hora de escoger, escogemos basados en prototipos. Samuel, que era el encargado de recursos humanos en reclutar al nuevo rey, tenía un prototipo. Él veía un modelo y él quería que ese modelo se replicara. Pero Dios nunca sigue el modelo porque Dios no sigue los patrones humanos. Sigamos leyendo. ¿Qué le dice el Señor frente a este modelo de selección? Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado. O sea, no es la capacidad lo que iba a permitir o iba a determinar que este hombre se convirtiera en rey. No era la apariencia, no era la fuerza, no era la destreza. Y el Señor le dice, el proceso de selección mío es diferente. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. O sea, cuando Dios va a promover a alguien, cuando Dios va a colocar en un lugar de eminencia importante a una persona, lo primero que mira no es lo que nosotros miramos. Lo primero que Dios mira es la actitud del corazón. Por eso titulé esta enseñanza hoy, las apariencias engañan. Y nosotros no nos podemos dejar engañar por las apariencias. Sigamos con el proceso de selección. Primera de Samuel 16, 8 al 10. Para que terminemos y entendamos qué es lo que quiere Dios en esta noche. Dice, de la misma manera, entonces, no era Eliab, el hijo mayor. Isaías entonces empezó a presentar a sus siete hijos. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel le preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Isaías le contestó, queda todavía el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. El papá dijo, no, pues qué vamos a traer a ese si ese no tiene pinta de nada. No sabe, guerrilla. Mejor dicho, dejémoslo allá. Y entonces el profeta le dijo, manda a buscarlo. El joven era trigueño, apuesto de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es Úngelo. Ahora, si usted me pregunta a mí, podría decirle que Dios hizo algo loco desde lo gerencial. Uno nunca tomaría una decisión de sacar a una persona que le está dando resultados. Saúl era un hombre que le estaba dando resultados a Dios. Desde lo militar, Saúl le estaba dando resultados a Dios. Desde lo político, Saúl le estaba dando resultados a Dios. Desde lo administrativo, Saúl le estaba dando resultados a Dios. Cuando uno tiene la oportunidad de estudiar todos los logros políticos, militares, territoriales, que Saúl consiguió como rey, uno se impresiona. A veces nos quedamos solo con la porción de que él desobedeció a Dios. Pero él hizo muchas cosas buenas para el reino. Logró extender la nación. Logró consolidar a Israel como una nación importante. Entonces, uno podría pensar que la decisión que Dios toma es una decisión desacertada. Pero, lo más loco que creo que hizo Dios fue nombrar a una persona que no tenía ninguna cualidad o calificación frente al cargo que se iba a desarrollar. Cuando David era un jovencito, ¿qué capacidad tenía para poder asumir las riendas del Estado de Israel? O del Reino de Israel. No estaba preparado. Y es que Dios no mira simplemente el momento, el ahora, para escoger una persona. Dios está mirando siempre el futuro. Por eso las cosas no son como aparentan ser. Las apariencias engañan. La filosofía de Dios para promover a alguien no está basada en lo que es esa persona. En cuanto ha estudiado, aunque hay que estudiar, en cuanto sabe, en cuantos idiomas. La filosofía de Dios no está fundamentada en promover a esa persona basado solamente en eso. La filosofía de Dios para promover a alguien está fundamentada en quién es la persona. A Dios lo que realmente le mueve el corazón son las actitudes del corazón de esa persona. Si usted quiere soñar en grande y quiere tener algo importante, usted quiere ser una persona prominente, importante, relevante en el reino de Dios, aquí en la tierra, necesita entender que lo que mueve a Dios más es la actitud del corazón. La actitud de nuestro corazón nos prepara para todos los desafíos que tendremos en la vida. Por eso Dios no tuvo ningún reparo en decir lo siguiente. Hechos capítulo 13, versículo número 22. Dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Otras versiones dicen, David es un hombre que agrada a mi corazón. Y luego sigue diciendo, él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Cuántos quieren ser promovidos? ¿Cuántos quieren ser gente importante en el reino de Dios? ¿Cuántos quieren que se les deleguen tareas así impresionantes de dirigir, de consolidar? ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Entonces necesitamos trabajar ¿en dónde? En nuestro corazón, las actitudes. El corazón tiene una característica y es que habla. De la abundancia del corazón, habla la boca. Del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón nace el adulterio. Del corazón nace la fornicación. Pero del corazón también nacen las cosas buenas. Un árbol bueno nunca dará frutos malos. Y un árbol malo nunca dará frutos buenos. Entonces nuestro corazón es algo que habla. Por eso la Biblia dice que tenemos que aprender a guardar el corazón, a cuidarlo. Porque de él emana. Emanan cosas. Emana vida o emana muerte. Si queremos ser promovidos a la posición que Dios desea, tenemos que aprender de David. ¿Cuáles eran las actitudes que hicieron que Dios se enamorara del corazón de David? ¿Cuáles son las actitudes que tú y yo tenemos que trabajar en nuestra vida para que Dios mire y diga, ese hombre, ese joven, esa jovencita, esa señora es conforme a mi corazón. Me agrada su corazón. Y como me agrada su corazón, yo quiero promoverlo. Yo quiero promoverla. Veámoslo. Y la palabra de Dios nos da una primera orientación. Y lo primero que dijo el Señor en Hechos 13, 22 es, Él hará todo lo que quiero que yo haga. Y ahí me deja ver la primera característica que tenemos que trabajar en nuestro corazón. Y es el corazón enseñable. ¿Usted quiere ser promovido? ¿Quiere llegar a ser líder, predicador, ministro? ¿Quiere llegar a ser un presidente de una compañía? ¿Usted quiere llegar a ser alcalde, gobernador, gerente? Lo que usted quiera en la vida. Lo primero que tiene que desarrollar es, en su vida, tener un corazón enseñable. David tenía esa actitud. Él no tenía problema en que otra persona le enseñara. A David no le importó. Ya siendo ungido como rey, no tuvo ningún problema en ir a servir al palacio del rey. Personalmente, y esto creo que es una interpretación muy personal. Samuel lo unge y luego David lo manda, Saúl lo manda a llamar al palacio para que sirva. Y yo creo que David dijo, aunque ya yo soy ungido del rey, yo estoy proclamado y declarado como el futuro rey. Creo que hay muchas cosas que le puedo ir a aprender a este hombre. Muchas cosas me puede enseñar Saúl. Saúl me va a enseñar sobre lo político, Saúl me puede enseñar en lo militar, Saúl me puede enseñar en estrategia, Saúl me puede enseñar cómo consolidar, Saúl me puede enseñar cómo enfrentar a mis enemigos, Saúl me puede enseñar muchas cosas del reino. Pero aún siendo ya rey, vemos que David tenía consejeros, personas que le hablaban. Él no se creía que se las sabía todas. No caiga en ese error de que usted cree que se las sabe todas. Una de las cosas que más han estudiado en el último tiempo es los millennials. ¿Cuántos son millennials? ¿Los demás son qué? Centennials. ¿Marcianos? ¿Los que no levantan la mano qué son? ¿Generación Guayaba y anteriores, levante la mano? Los millennials tienen una particularidad. Y es que no les gusta que les enseñen, no tienen un corazón enseñable. Entonces tienen que trabajar en esa área de su vida. David se dejaba hablar de Ahitofel y de Husay. Profetas también le hablaban de parte de Dios. Ahora, ¿qué entendía David? Proverbios 19-20 dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Cuando usted busca el consejo, cuando usted es una persona que tiene un corazón enseñable, ¿cuál va a ser la consecuencia de esa actitud del corazón? Usted va a ser una persona sabia. Mira al del lado y dígale, Dios te va a hacer sabio. Dios te va a hacer sabio. ¿Pero qué cosas hay que trabajar en nuestra vida para poder tener un corazón enseñable? Es necesario porque nos hace sabios, porque vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios. ¿Pero qué necesitamos? Cuatro cosas que necesita un corazón para ser enseñable. Número uno, humildad. ¿Usted quiere tener un corazón enseñable? Hay que aprender a ser humildes. La humildad es una virtud que nos ayuda a ser conscientes de nuestras limitaciones y de nuestras debilidades. ¿Es capaz usted de hablar de sus debilidades? Nos preparamos usualmente para hablar de nuestras virtudes, de nuestras aptitudes, de las cosas que nos resaltan, pero muy poco nos preparamos para ser conscientes de las cosas en las cuales somos limitados o débiles. Tenemos que reconocer algo. No somos dados a ser humildes. Nos cuesta ser humildes. Porque nos han enseñado de manera equivocada que ser humilde es sinónimo de debilidad. Cuando una persona es humilde, esa persona no tiene inconveniente en reconocer las virtudes de otros. No le tiene miedo a otras personas que demuestran que tal vez son mejor que él en algunas áreas. No tiene ningún problema en reconocer los méritos, las cosas buenas que otras personas tienen. Una persona humilde siempre podrá ofrecer respeto y confianza hacia los demás. Ahora, la humildad es algo que necesitamos y que se puede aprender. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, Jesús, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Entonces, levante su mano y dígale, Jesús, enséñame a ser humilde. Enséñame a reconocer mis debilidades, mis limitaciones. Una persona humilde puede ver sus puntos ciegos, reconoce sus fallas, considera a los demás. Amén. Entonces, necesitamos eso. ¿A cuántos esposos aquí le cuesta que la esposa le diga algo? A ver, levante la mano. Si a usted le cuesta, a su esposa le habla y a usted se le retuerce todo el intestino grueso, el delgado, el colon ascendente, trascendente, descendente. Se le remueve uno todo, porque uno se siente que a veces, ¿cómo me va a hablar? O que le hablen a uno los hijos, ¿a cuántos les? O que le hable un amigo, o que le hable el profesor. El profesor le dice, no, ¿sabes qué? Y se le retuerce. O que le hable el jefe. ¿A cuántos se les ha retorcido el intestino porque el jefe les dice algo? ¿Pero este qué se cree es que me va a enseñar a mí aquí? Y los jugos gástricos. Proverbios 11.2 El orgullo lleva la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honra viene por la humildad. La sabiduría viene con la humildad. El orgullo lleva la deshonra. Entonces, número uno, si yo quiero tener un corazón enseñable, necesito aprender a ser humilde. La segunda característica de un corazón enseñable es dependencia. A Dios le encanta la gente dependiente de él. A Dios no le gusta la gente independiente. El independiente no tiene en cuenta a Dios para nada. Y David aprendió a crecer en dependencia. David nunca hacía nada sin preguntarle, sin consultarle a Dios. Tú y yo necesitamos aprender algo. No podemos llevar una vida sin Dios, sin preguntarle las cosas a Dios. Sin la ayuda de Dios, no podremos llevar adelante nada. Juan 15.5 dice, Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué puedes hacer tú en tus fuerzas? Diga, nada. No va a terminar nada. Todo lo que usted emprenda lejos de Dios le va a terminar, ¿qué? Mal. Por eso Dios quiere que usted le encomiende a Él todos sus caminos. Que aprenda a confiar en Él. No empiece ningún proyecto en su vida sin antes encomendárselo a Dios. ¿Va a empezar a estudiar? Encomiéndele a Dios el camino. ¿Va a empezar un negocio? Encomiéndele a Dios su camino. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Y Él hará Salmo 37. ¿Te vas a casar? Encomienda a Dios tu camino. ¿Ey, vas a irte de viaje? Encomienda a Dios tu camino. ¿Quieres ir a vivir a otro país? Encomienda a Dios tu camino. ¿Vas a cambiar de ciudad? Encomienda primero al Señor tu camino. Pregúntale a Él si es la voluntad de Dios. Dependencia. Siempre. ¿Va a ser un negocio? Pregúntele a Dios si debe hacer el negocio. La gente siempre lo hace al revés. Muchas personas lo hacen al contrario. Empiezan el negocio y cuando el negocio les está yendo mal entonces ahí sí le preguntan a Dios. ¿Ya para qué? Señor, endereza. Tu palabra dice que tú eres experto en enderezar lo torcido. Y quieren que Dios les enderece todo lo que el hombre torció. Tercera característica de un corazón enseñable. Es obediente. Todo esto va engranado como una cadena. Humildad me lleva a ser dependiente. El dependiente me lleva a ser obediente. ¿Qué llevó a Dios a pensar en el cambio del rey? La desobediencia. Que Saúl no seguía al pie de la letra las instrucciones de Dios. Dios le dijo quiero que vayas y enfrentes a los amalecitas. Quiero que destruyas todo lo que ellos tienen. Quiero que no quede con vida nada. Ni el animal, ni la persona, ni mujeres, ni niños, nada. No quiero que quede con vida nada. Porque Dios estaba juzgando a los amalecitas por algo que ellos habían hecho siglos atrás a los israelitas cuando estaban saliendo hacia la tierra prometida. En Éxodo capítulo 17 la Biblia nos muestra que los amalecitas se enfrentaron a los israelitas pero los atacaron no de frente sino por la retaguardia. Y en la retaguardia siempre van los niños, las mujeres y los ancianos. O sea, no se enfrentaron al ejército, se enfrentaron a la gente débil y eso indignó el corazón de Dios. Y ahora Saúl tenía la oportunidad de juzgar porque Dios juzga con justicia, Dios no es injusto. Esta gente nunca se arrepintió, nunca dio muestras de un cambio en su pensamiento, en su estilo de vida. Y llegó el momento del juicio y Saúl tenía la oportunidad de ejecutar en sus manos la obra de Dios y no lo hizo. Por eso y por haber desobedecido anteriormente, Dios lo despreció. Entonces, eso nos deja ver que Dios aprecia, valora enormemente la obediencia. Por eso la Biblia dice que más que sacrificio lo que Dios quiere es obediencia. Hoy me escribí a una persona, un ovejo y me decía he entendido muchas cosas, Dios me está hablando al corazón, dígame qué más hago, que ahora tengo que ayunar ¿cuántos días? Yo le dije no se trata de ayuno, no se trata de trasnochar, se trata de obedecer. Más que sacrificio, lo que Dios espera de ti y de mí es obediencia a su palabra. David cultivó esta cualidad. Si usted quiere crecer en obediencia a Dios, tiene que aprender a obedecer al que ve. pasa lo mismo de lo que habla Juan, nadie puede decir que ama a Dios si no ama al que sí ve. Y yo lo digo de la misma manera, tomo las palabras de Juan y digo nadie dice o nadie puede demostrar que obedece a Dios si no obedece al papá y a la mamá. O sea, un joven que me viene a decir yo obedezco al Señor, pues déjeme el número de su mamá y yo llamo a la mamá y si la mamá me dice no, él sí es obediente o ella es obediente, yo creo entonces que sí él es obediente a Dios. Si usted me viene a decir no, yo soy obediente, permítame, déme el teléfono de su jefe, yo llamo a su jefe y le pregunto qué tan obediente es usted o podemos llamar a su profesor, al que sea, a su líder y él nos va a dar testimonio si usted verdaderamente es una persona obediente. David era un hombre que obedecía a su papá, vaya a cuidar las ovejas y David sí iba a cuidar las ovejas, vaya, llévele comida a sus hermanos que están en la guerra, pregúnteles cómo está la cosa y viene y me trae el informe. ¿Qué hizo David? Se fue a buscar a sus hermanos a donde estaba desarrollándose la guerra. Saúl le decía toque y que era lo que hacía David, tocaba, el que no aprende a obedecer nunca será cabeza en lo que hace. Mira al del lado dígale, peínate, despeínate. El que no aprende a obedecer no puede ser cabeza en lo que hace. Nunca vas a ser cabeza. Pero es que yo quiero que me promuevan, yo quiero que me pongan de líder, yo quiero que me pongan allá de subdirector, de coordinador. El que no obedece no será cabeza. Y la cuarta característica de un corazón enseñable, corregible. David era un hombre que aceptaba bien la corrección. ¿Qué tan bien aceptas tú la corrección? ¿Ves la corrección como una bendición o como una maldición? David la veía como una bendición. ¿Cuál es la reacción natural cuando lo están corrigiendo a uno? Esta es la reacción natural. Ustedes lo están corrigiendo y usted está por fuera. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Claro que sí. Yo lo tendré en cuenta. Sí, la próxima. No se preocupe. Y por dentro usted está se pudra. Sí. Porque la corrección nos lleva a la defensiva. Pero tú y yo necesitamos crecer en esa virtud. Pero es que lo que me están diciendo es injusto. Hay cosas que a David de pronto le parecieron injustas, pero David aprendió a ver algo que tú y yo necesitamos. Aunque el 98% de las cosas que te estén diciendo para corregirte sean injustas, concéntrate en el 2% que está correcto. Usted céntrese en lo que está bien. No, que no debería ser eso. Oye, pero entonces yo voy a mirar 90% no es pero el 10% entonces yo me concentro en el 10%. David se dejó corregir por la gente. Ahí está en 2 Samuel capítulo 12. El profeta se paró y le dijo David, usted no está haciendo las cosas bien. Y David siendo el rey pudo haberle mandado a cortar la cabeza al profeta pero ¿qué hizo? Se arrepintió y corrigió su vida. Entonces, número uno, necesitamos un corazón enseñable que es humilde, dependiente, obediente y corregible. Ahora, número dos, usted quiere tener un corazón que lo promueve, un corazón que atrae la bendición de Dios, el favor de Dios, tiene que estar dispuesto a crecer en sus talentos. Soy enseñable y ahora voy a trabajar en mis talentos. Le hago una pregunta, ¿quién escribió los mejores salmos? ¿Quién ha sido el rey más representativo de toda la historia de Israel? David. ¿Quién fue un gran guerrero valiente que venció a un gigante llamado Goliat que le cortó el prepucio a cientos de filisteos? David. ¿Quién fue un hombre que extendió con habilidad el territorio de Israel? Dígalo fuerte, David. David. ¿Cómo comenzó David? ¿Cuál es el inicio de David? ¿Fue rey? Era un desconocido, ni su papá lo tenía referenciado, era un pastorcito. ¿Pero qué entendió David? Que el anonimato es el mejor espacio para poner el fundamento de lo que se va a construir. ¿Dónde te vas a volver realmente tú famoso? ¿Qué le dijo el Señor a David? Te haré famoso. ¿David es famoso o no es famoso? Famoso en todo el mundo se habla de David, en todas las generaciones se ha hablado de David. Si tú quieres ser famoso, si tú quieres ser promovido, aprovecha el desconocimiento, o sea, que nadie te conoce para trabajar duro. Proverbios 22, 29 dice, ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Nunca desprecies la labor de pastorcito. Y el Señor me hacía recordar cuando yo estaba en Londres yo decía allá mopeando, trapeando. Y el Señor me decía aprovechalo, hazlo bien hecho. Y para no aburrirme mi mente matemática entonces yo decía bueno, hoy son las 8 voy a empezar a mopear aquí, a trapear. Pero entonces voy a mejorar mi eficiencia. Ayer lo hice en 35 minutos y sacaba cuántos metros cuadrados para sacar metros cuadrados por minuto. igual a mí me pagaban por 3 horas de trabajo pero yo dije mi objetivo es aprender a hacer lo que hago en 60 minutos. Las otras 2 horas los otros 120 minutos voy a usarlos de la siguiente manera una hora para ayudar a mi esposa y la otra hora para irnos temprano. En 2 meses ya lo hacía en una hora mejoré mi rendimiento. En una hora le ayudaba a mi esposa y luego nos íbamos para la casa y así hasta que terminamos de trabajar en ese lugar. No desprecie lo que usted hace pero lo que hagas como dice la Biblia hazlo para la gloria de Dios. Estás estudiando perfecto desarrolla tus talentos cantas desarrolla tus talentos ay pero a mí nadie me ve no importa hágalo trabaje duro esfuércese Dios lo recompensa el anonimato es el mejor lugar para poner el fundamento de lo que Dios va a construir. Tercera característica de ese corazón conforme al corazón de Dios era apasionado ¿será que David era apasionado? ¿es usted apasionado en lo que hace? ¿es usted apasionado en el colegio? a ver levante la mano a los que están en el colegio levante la mano a los que están en el colegio ¿eres apasionado? ¿eres apasionado? ¿cómo lo reconocen en el colegio? los de la universidad levanten la mano ¿eres apasionado en lo que estoy? no, me tocó porque mi papá me dijo que si no pues no me pagaba los que trabajan levanten la mano ¿es usted apasionado? se levanta todos los días hoy es el día hoy es el día otra vez otra vez lunes ay Dios mío lunes Señor ten misericordia segunda de Samuel ay pregunta para la alabanza ¿son apasionados al adorar? no responde usted deje que respondan ellos algunas veces segunda de Samuel 6.14 dice y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas vestido con una vestidura sacerdotal David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuerno de carnero David tenía pasión por la presencia de Dios y esa es la más importante si usted no tiene pasión en su trabajo no me diga que tiene pasión por Dios si usted no tiene pasión en el colegio no me diga que tiene pasión por Dios porque la pasión de Dios es la que genera pasión por todo lo demás si no hay pasión en lo que hacemos no hay pasión por la presencia de Dios David tenía pasión por todo lo que hacía él tenía pasión como pastor si tenía que enfrentar al oso y al león él no tenía ningún problema porque él era un buen pastor David fue un gran escudero del rey y él no tenía ningún problema en hacerlo porque él tenía pasión David se enfrentaba a los filisteos y lo hacía con pasión él fue un gran guerrero porque era un hombre apasionado porque David fue un gran rey porque tenía pasión que te va a llevar al triunfo que te va a llevar al éxito que te va a hacer que te sientes con reyes y le sirvas a reyes la pasión característica número cuatro David estaba dispuesto a servir David seguía el ejemplo de Jesús Jesús dijo yo no vine a ser servido yo vine a servir la pregunta para nosotros es estamos entendiendo que el servicio es lo mismo que adoración o sea Jesús cuando estaba diciendo yo no vine a ser servido sino a servir él estaba diciendo cada vez que yo hago algo por alguien desinteresadamente yo estoy adorando a Dios estás sirviendo en los lugares donde tú estás porque David sirvió a su papá David sirvió a sus hermanos les llevó la comida David sirvió al rey tocándole cuando al rey le daba la loquera a él lo traía y él empezaba ¿qué? y lo calmaba porque él lo habían llevado a qué a servir ojo Dios espera que sirvas en su casa en tu casa y en otros lugares hola ah yo pensé que se los veo así y finalmente en quinto lugar David era un escudero primera de Samuel 16 21 dice así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero el escudero es una persona que siempre va a acompañar a su líder en las que sea y para las que sea el líder le dice vamos para las que sea vamos para las que sea un un escudero es una persona que apoya que levanta las manos del líder que cubre la espalda del líder que confronta al líder que es fiel y que es leal a la autoridad termino con la misma pregunta o con una pregunta con la que empecé ¿quieres ser promovido? ¿quieres ser puesto en lugares de honra? ¿quieres ocupar cargos oficios importantes relevantes? ¿cuántos quieren ocupar esos cargos? entonces para eso necesitamos un corazón conforme al de David ¿cómo era el corazón de David? tenía un corazón enseñable tenía un corazón obediente bueno era humilde obediente dependiente y corregible pero en segundo lugar era un corazón que trabajaba en crecer hacer crecer sus talentos era apasionado en lo que hacía estaba dispuesto a servir y era un escudero necesitamos trabajar en nuestro corazón recuerde ¿cuál es el criterio de selección de Dios para promover? no es lo que tú haces no son tus títulos no son el número de idiomas que tú hablas eso está bien porque esa es una forma de hacer crecer los dones pero más allá de eso Dios lo que mira es la actitud de tu corazón eso es lo que realmente marca la diferencia ¿a quién promueve Dios? al que tiene un corazón conforme al de él así que tú y yo tenemos un desafío en esta noche y es convertirnos en esos hombres en esas mujeres conformes al corazón de Dios amén entonces quiero invitarle a que se ponga de pie y por un minutico vamos a orar por nuestro corazón ¿cuántos de ustedes al igual que yo pueden reconocer que todavía faltan ciertas actitudes en el corazón para ser personas conforme al corazón de Dios y ahí con tu mano levantada dile Señor yo te doy gracias por tu palabra gracias por lo que me quisiste enseñar en esta noche gracias por desafiar mi vida reconozco hoy que me faltan virtudes actitudes en mi corazón para ser una persona conforme a como tú nos ves a como tú nos quieres Señor yo te pido en esta noche en el nombre de Jesús que me ayudes a convertirme en ese hombre o mujer conforme a tu corazón hoy pedimos en el nombre de Jesús que tú quites el corazón endurecido y de piedra que no se deja enseñar tu palabra dice que tu Espíritu Santo es el que cambia nuestro corazón el que lo muda el que lo hace dócil el que le permite entender tu palabra tu palabra tu palabra dice Señor que entenderemos la palabra y ya no necesitaremos que otros nos prediquen porque tu mismo Espíritu nos estará hablando al corazón enséñanos Jesús a ser humildes tu palabra dice Señor que tú fuiste manso y humilde y lo creemos porque siendo Dios te rebajaste siendo Dios tomaste la forma del hombre y viniste a servir y no a ser servido hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a no asustarnos a no amedrentarnos con nuestras debilidades porque tu palabra dice que frente a la debilidad nos debe bastar tu gracia hoy pedimos en nuestras debilidades que tu poder se perfeccione reconocemos Señor que no somos perfectos que estamos en el proceso de mejorar pero ayúdanos a conocer nuestras limitaciones ayúdanos como papás a conocer que no somos perfectos ayúdanos como hijos a entender que no somos perfectos y que en nuestra casa no hay perfectos que como miembros de la iglesia entendamos que en la iglesia no hay gente perfecta sino hay gente con limitaciones y debilidades en el nombre de Jesús ayúdanos Espíritu Santo a mejorar en esas áreas en las que tú nos quieres ayudar en el nombre de Jesús hoy renunciamos en el nombre de Jesús a toda independencia a todo lo que nos lleva a nunca consultarle a Dios queremos ser dependientes porque separados de ti como dice tu palabra nada podemos hacer Espíritu Santo enséñanos que más que sacrificios lo que Dios quiere es obediencia enséñame a obedecer de lo pequeño a lo grande enséñame a obedecer en las pequeñas cosas que dice tu palabra trae esa revelación a mi vida y ayúdame Espíritu Santo también te pedimos en esta noche que nos enseñes a aceptar la corrección como una bendición en el nombre de Jesús renunciamos a ese espíritu de guerra a ese espíritu defensivo que no me deja aceptar la corrección en el nombre de Jesús te pedimos hoy por todos los talentos que hay en este lugar y usted dígale Señor te doy gracias por mis talentos por mis dones por mis capacidades yo te pido hoy perdón si no los he explotado si no los he hecho crecer en el nombre de Jesús yo te pido en esta noche que me ayudes ahí en el anonimato donde nadie me ve para que yo pueda usar ese espacio para crecer en lo que tú quieres construir yo hoy reconozco que quiero servir a reyes en lugar de gente común pero yo te pido que me ayudes a convertirme en una persona realmente hábil en lo que yo hago en lo que tú me regalaste Señor yo te pido en esta noche en el nombre de Jesús que llenes mi corazón de pasión que llenes mi corazón de fuego que yo ame estar en tu presencia pero que también yo ame ser hijo ser esposo ser hermano ser estudiante ser profesor ser trabajador ser empleado ser empleador ser líder ser oveja enséñame a ser apasionado porque con la pasión yo estoy demostrando también adoración Espíritu Santo enséñanos a servir hoy proclamamos lo que Jesús dijo yo no vine a ser servido yo vine a servir yo quiero servir a donde tú me mandes en mi casa en la calle en la iglesia en cualquier lugar quiero ser un servidor y finalmente Espíritu Santo enséñanos a ser escuderos a ser buenos segundos Señor nunca llegaremos a ser primeros y nunca hemos aprendido a ser segundos Señor esa es una posición que hay que aprender y enséñanos a apoyar a nuestros papás a nuestros líderes a nuestros jefes enséñanos a levantar los brazos enséñanos y darnos la unción hoy en el nombre de Jesús de Aarón en el nombre de Jesús enséñanos a cubrir la espalda enséñanos a ser fieles y leales oramos por nuestro corazón y lo bendecimos y usted bendiga su corazón y desate lo diga yo desato en el nombre de Jesús este corazón y declaro que es un corazón enseñable declaro que es un corazón que se esfuerza por hacer crecer sus dones declaro que mi corazón es un corazón escudero declaro que mi corazón es un corazón apasionado declaro que mi corazón es un corazón que sirve en el nombre de Jesús es un corazón que mi corazón que mi corazón es un 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 corazón que mi corazón que mi corazón es un corazón Gracias.